Mi nombre es Mariluz García, vivo acá en el Perre San Juan, veo mi vida, participo en la Junta de Acción Comunal ya hace más de 10 años, ya como 15 años participando en la Junta, en los diferentes cargos, ya he podido dos periodos como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Con el equipo de trabajo, gracias a Dios, hemos tenido un buen respaldo de la asamblea y hemos tenido buenos proyectos que hemos realizado. Uno de los proyectos que trabajamos hace más de 4 años, que fue el segundo PISO, eso fue con nuestro exalcalde Ramiro, que también nos colaboró muchísimo. Y el año pasado, en el gobierno pasado, también con nuestras alcaldes, también nos colaboró con una parte del encerramiento de un logro. También participamos con un proyecto con el Ministerio del Interior en el año 2019, lo cual es el único barrio del municipio de Sibatec que pasamos y que ganamos ese proyecto. Tuvimos, fue por 22 millones de pesos, a la cual se trabajó el proyecto, se enfocó más que todo como en todo lo que fue equipamiento del salón comunal. Entonces, se trajo un proyecto donde se compraron sillas, mesas, escritorios, un sonido para el salón. Entonces, eso fue también para nosotros importante haber ganado y haber obtenido este reconocimiento. Soy psicóloga, entonces, ahí estamos, en todo lo que la parte social, colaboran con las situaciones que se puedan presentar. Nombre la Junta de Acción Comunal de las Quiervas de San Juan, deseanles un feliz día. Es una conmemoración en que nos invita a recordar de que somos valiosas, en que somos importantes, en que somos iguales a los hombres, en que no somos ni más ni menos. Somos mujeres inteligentes en que podemos estar en cualquier lugar en que la vida nos ponga. Podemos realizar cualquier trabajo, entonces, es como invitarlas. Y también, después, invitar a aquellas mujeres que se están pasando por alguna situación, no sé, de violencia entre familiar o algo, denunciar. Denunciar. Entonces, no hay que dejarnos llevar por el miedo, por el temor, entonces, porque no somos iguales, tenemos derechos, entonces, eso es lo más importante. Entonces, como invitarlas, pues, de pronto, como a pensar, como a reflexionar. Hay mujeres que se dejan llevar, de pronto, por el miedo, por el temor. Entonces, no, denunciar estas situaciones y que no están solas, de que yo sé que todas las organizaciones, todas las autoridades estarán ahí para apoyar.